Con varias actividades y la presencia de México, Calanda celebró el que sería el cumpleaños 116 del cineasta Luis Buñuel, quien nació en la localidad Aragonés en 1900 y murió en México en 1983, dando a la cinematografía mundial una gran obra, mucha de ella rodada en el país azteca. La celebración incluyó una mesa redonda con especialistas del mundo del cine. La exposición Mar de Fondo, en el origen del canto está el llanto, del fotógrafo y cineasta Pedro Sara y la proyección del documental Trasnazarín, dirigido por Javier Espada, director del Centro Buñuel de Calanda, instancia que a su vez cumplió 16 años. La embajadora de México en España, Roberta Lajous Vargas, resaltó que el aniversario de Buñuel es motivo de celebración. Buñuel le dio muchísimo impacto. No nada más él, sino toda la generación que representó el exilio en México. México se benefició mucho con el exilio español, con toda esa generación de profesores universitarios que jugaron grandes instituciones y eso regresaba del colegio de México. Por su parte, el escritor e historiador de medios de comunicación Román Gubern donó al CBC documentos personales de Luis Buñuel. Agradeció a la Academia de Cine Española que los tambores de Calanda estuvieran presentes en la recién edición de los Premios Goya, en el marco de un homenaje al cineasta fallecido en México. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.